¿Está bien esa zona de aterrizaje? 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 Afirmativo. Vendedor, por si tienen que comprar. ¡Gaza acercándose! ¡Entrella de armamento aliada en camino! ¡Atentos al tirador! ¡Me dieron! ¡Me tienen en la mira! ¡Ajú! 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 Entrega de armamento al día de camino Lanzando a los resfriudieron Gas aproximándose, marcando nueva zona segura Estás entre los 25, mantente alerta allá afuera Uno detectado Tengo movimiento Encontré munición de lanzador Dinero en efectivo Contacto visual Un parque de fuego Estás perdiendo terreno Blindaje por aquí El enemigo me dispara ¡Ostrid! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Suscríbete! Gas avanzando Nueva zona segura localizada Continuación activa, fotos ajustados en las estaciones de suministros ¡Me dieron! ¡Me dieron! UAB, enemigo arriba ¡Me disparan! Continuación finalizada, los precios volvieron a la normalidad Hostiles entrando al área, vigilen el cielo El gas está avanzando UAB, enemigo arriba ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Me dieron! Hostiles entrando al área, vigilen el cielo Gas aproximándose, marcando nueva zona segura ¡Tengo movimiento! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Me dieron el gas! Carga explosiva colocada Estás entre los días, siga presionando Prepárense para el reconocimiento de zona Atención, ataque aéreo de precisión aliado en camino Gas acercándose, vea la nueva zona segura El gas está aproximando Defragmenta La zona segura ¡Me dieron! ¡Me dieron! Lanchando una terpida Misión cumplida Lóbulos blancos eliminados Lanchando una terpida Yeah Tengo la fuerza Gracias.